Se realizó el tradicional desfile del 16 de septiembre en donde participaron distintas escuelas de Apasco y estuvo presente el presidente municipal Daniel Parra Ángeles. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del gobierno municipal, al nombre del honorable ayuntamiento, a maestras, maestros, directoras, directores, alumnas, alumnos, que son ustedes quienes enaltecen este gran desfile en nuestro municipio. Padres y madres de familia, de igual manera, muchas gracias por acompañar a sus hijas y a sus hijos. Alumnas y alumnos de las diferentes comunidades que hoy nos acompañan de Coyotillos, de Colonia Juárez, de Pérez de Galeana, de Santa Cecilia, de la 23 de noviembre, de la estación, del Mirador, del Pizcuay, de Santa María, de Loma Bonita, de aquí, de nuestra cabecera municipal, alumnas, alumnas todos, de la Colonia La Cruz también. Gracias, sean todos bienvenidos. Hoy es un día muy importante que con profundo honor y agradecimiento hago uso de la palabra en esta ceremonia que representa el ejercicio cívico más importante de los mexicanos, fecha en la que nuestro mayor orgullo y nuestra mejor voz nos reuniremos en familia para entonar un solo grito de libertad y de alegría, cuyos ecos sonoros se repetirán como por arte de magia en cualquier pueblo, en cualquier rincón de nuestro país, de nuestra querida nación, México. Esta fiesta nacional es un momento ideal para recordar nuestra gloriosa historia patria, pero más aún para entenderla, para sentirla y para disfrutarla.